Michoacán no está preparado para la participación de las mujeres en la política, toda vez que algunos municipios se rigen por usos y costumbres y en otros persiste el machismo, puntualizó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Javier Paredes Andrade, al reconocer que hoy varias candidatas, ayuntamientos y diferentes distritos fueron impuestas por familiares para continuar en el poder. Recordó que en Michoacán se tiene que cumplir con los parámetros electorales en otorgar el 50% de las candidaturas a las mujeres a fin de que prevalezca la paridad de igualdad de género, sin embargo, evidenció que no se cumplió adecuadamente. No estábamos preparados aún para un escenario de estas circunstancias y va a haber mucha simulación porque a pesar de que habrá muchas mujeres candidatas en muchos municipios o muchos distritos, quienes llevan manos son los hombres.